Gracias, buenas tardes, doña Laura, así es, al menos 500 empleados deberían salir de Bancrédito de los 700 que tiene en este momento esta entidad financiera. Comentarle que nosotros hablamos con Julio Baltodano, quien es el representante del sindicato de este banco, y él nos comentaba que esta mañana estuvieron reunidos con la junta directiva de esta institución para tratar de hacer una salida ordenada de estos 500 empleados. Vamos a ver las declaraciones que él nos dio esta mañana. Sí, en realidad en la Asamblea de Trabajadores del día sábado, celebrada el día sábado, uno de los acuerdos fue declarar o no un grato y solicitar la destitución del señor Gerardo Pobla. ¿Cuál era la razón? En realidad la razón es porque los trabajadores estamos muy conscientes que desde que él llegó hace cuatro años, el banco ha venido en un marcado deterioro por las malas decisiones administrativas que él ha tomado y la complacencia de la anterior junta directiva. ¿Qué le piden ustedes a esta junta directiva? ¿Si se queda don Gerardo o si se va? En realidad nosotros, si se queda don Gerardo, lo que le pediríamos a esta junta directiva es que ojalá, ojalá y se haga un estudio a fondo de toda la actuación durante sus cuatro años de gestión. Bien, Adriana Brenes, quien es una funcionaria que tiene 16 años de estar trabajando en Bancrédito y también es parte del sindicato de la entidad financiera, también conversó con nosotros. Vamos a escuchar lo que ella nos comentaba esta mañana, tras la salida, como les decía, de esta reunión con la junta directiva del banco. No tenemos conocimiento de qué porcentaje de estos va a ser. Ahora bien, hay una muy buena apertura por parte de la junta directiva para que no sea de esa forma, sino para ver en la medida de lo posible de qué manera se puede ayudar a todos o la gran mayoría de los colaboradores. Bien, doña Laura, solo comentarle que entonces 500 empleados serían los que se podrían estar acogiendo a una movilidad. Comentarle también que esos empleados recibirían el pago total de la cesantía por todos sus años laborados y no como lo dice hasta el momento lo negociado en la junta directiva, que eran 12 años como lo establecía la convención colectiva de esa entidad financiera. La información que yo tengo luego con usted al estudio. Buenas tardes. Buenas tardes.